Bienvenidos a una nueva videoreceta de mi canal de cocina. En esta ocasión vamos a hacer estos deliciosos capeletis caseros en masa de espinacas rellenos de pollo, morrón y mozzarella. ¿Comenzamos? Lo primero que vamos a hacer para comenzar a hacer esta receta es el relleno, ya que después tiene que estar lo suficientemente frío para poder rellenar nuestros capeletis. Así que vamos a colocar en una olla las pechugas de pollo junto con dos caldos de gallina y las vamos a llevar a hervir. La mozzarella la vamos a dejar a un lado y vamos a llevar en una sartén con unas gotitas de aceite a rehogar la cebolla con el morrón. Cuando ya está traslúcido retiramos del fuego y dejamos enfriar. Ahora vamos a procesar el pollo, que yo ya lo tengo acá trozado para que entre más cómodamente en la procesadora. Si ustedes no tienen de estas, la pueden hacer a cuchillo y con paciencia. Junto con la cebolla y el morrón que habíamos rehogado. Y en un recipiente colocamos el pollo procesado, unas cucharadas de almidón de maíz o maicena, como ustedes lo llamen. Un poquito de pimienta negra. Sal. Mezclamos bien. E incorporamos la mozzarella rallada. Una vez que mezclamos bien, ya tendríamos listo el relleno. Para la masa vamos a mezclar harina. Esta harina tiene que ser de trigo refinada, también pueden utilizar la de fuerza, la común, pero no tiene que tener laudantes químicos. Recuerden que cuanto más refinada, mejor nos va a salir la preparación. Y la vamos a mezclar con huevos. 30 ml de crema de leche, si ustedes no tienen en ese momento, pueden reemplazarlo por queso crema o si no, lo pueden hacer con agua. Y la misma cantidad, vamos a usar la misma cucharada, de aceite de oliva en lo posible. Si no, usan el aceite que tengan ustedes. Pero con oliva, vamos a aportarle mucho, mucho más sabor. Por último, vamos a agregar las espinacas. Que ya las tengo cocidas, bien escurridas, que es muy importante escurrirlas bien, y procesadas. Ahora las vamos a llevar a amasar. Yo en este caso lo voy a hacer con una máquina. Si ustedes no la tienen, simplemente amasan con las manos, hasta unir. Cuando tenemos el bollo listo, lo llevamos a una mesada. Espolvoreamos con un poco de harina. Y amasamos con las manos unos minutos. Luego, vamos a envolverla con un film y la vamos a llevar a descansar. Una vez que la masa ya descansó, la retiramos de la heladera, la sacamos del film, y vamos a cortar en partes para estirar la masa y formar nuestros capeletis. Espolvoreamos la mesa con la harina. También el palo de amasar. Y empezamos a estirar. Si ustedes tienen la pasta linda, va a ser mucho más práctico. Pero si no tienen, la estiran más o menos de un milímetro de espesor. Una vez que tenemos las láminas de masa, vamos a tomar un cortante como de alfajor, y vamos a cortar círculos. Retiramos los excedentes de masa, que por supuesto vamos a amasar nuevamente. Ahora, vamos a poner el relleno en el centro. Pincelamos apenas un poquitito con agua, apenita que se humedezca. Tomamos el círculo y lo vamos a doblar como si fuera una empanada, primeramente. De esta forma quedarían como si fueran torteletis. Presionamos en las puntas. Y una vez que lo tenemos así unido, simplemente vamos a unir los extremos. De esta forma. Presionamos. Y así tendríamos el capeleti listo. Esto lo vamos a hacer con toda la masa y el relleno. ¡Gracias! 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 Para cocinar nuestros capeletis, vamos a llevar a hervir abundante agua con un poquito de sal. Para acompañar los capeletis, vamos a hacer una salsa muy, pero muy sencillita. Colocamos al fuego una olla con un poquito de aceite. Cuando está caliente, colocamos la cebolla y el ajo. Movemos y esperamos a que quede bien traslúcido. Colocamos el tomate triturado, una vez que logramos que la cebolla esté bien rehogadita. Y mientras se cocina el tomate, vamos a colocar unas cucharadas de azúcar para cortar la acidez. Agregamos también unas hojitas de albahaca picadas. Agregamos, orégano, pimentón dulce y sal. Mezclamos y dejamos que se cocine bien la salsa. Antes de finalizar, vamos a colocar un chorrito de aceite de oliva. Esto es opcional. Mezclamos y cocinamos unos minutitos más. Cuando el agua esté hirviendo, vamos a colocar los capeletis de a poquito. Cuando el agua vuelve a recuperar la temperatura y vuelve a hervir, vamos a dejar unos segunditos y ya vamos a retirar. Cuando están listos, los escurrimos, los llevamos al plato. Colocamos la salsita por encima. Y si lo deseamos, espolvoreamos un poquito de queso. Y de esta manera tenemos nuestro plato terminado. Espero que les haya gustado. Si es así, me regalan su like. Los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme por Facebook, por Twitter y por todas las redes sociales. Les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video!